El laberinto, Omar nos llevamos a Juan al reloj de arena por favor Juan, no te preocupes Juan, pasa el reloj de arena con Omar Y te voy a explicar que pasa, Juan se va con cara de triste Pero no tiene por qué irse con cara triste, ¿por qué? Tú tienes cinco ayudas que puedes comprar Las ayudas cuestan mil dólares Y ese dinero que compres va a ser para Juan Es decir, si compras las cinco ayudas vas a gastarte cinco mil dólares Que van a ir a la cuenta de Juan, así que Juan no está tan mal Y tampoco está tan mal porque si tú no cumples el laberinto en dos minutos Por cada segundo que te pases vas a pasarle doscientos dólares a Juan ¿Qué te parece si activamos el tablero para que veas las ayudas que tenemos? Tiempo, llave, guantes, linterna y gogles de protección Te voy a leer las reglas de este primer laberinto vertical Que develamos en esta primera emisión del gran show por Univision Presta mucha atención y luego decide qué ayudas quieres comprar En el nivel cuatro tienes que atravesar un laberinto de acrílico Con mucho cuidado buscar la salida falsa para bajar al nivel tres Donde tienes que batear un home run y correr las cuatro bases Pasar por debajo de la red de un arco de fútbol Y evitar las pelotas de tenis que te estén lanzando Después tienes que bajar al nivel dos por una red y saltar tres vallas Encontrar la llave que está en la tierra para abrir una puerta Enfrentar al boxeador en el ring de boxeo y esquivar los punching bags Y después bajar al último nivel que es el nivel uno Donde tienes que caer en un trampolín Esquivar al futbolista de americano Encestar un balón en la canasta de básquetbol Romper una pared usando una patineta Y correr entre las llantas para recibir tu medalla antes de salir Tienes que hacer todo esto en dos minutos ¿Qué ayudas te gustaría comprar por un costo de mil dólares Que pasarán a la cuenta de Juan? ¿La linterna? La linterna ¿El reloj? El reloj, más tiempo en el laberinto La llave La llave Y ya Perfecto Ha decidido comprar tres ayudas Te gastaste tres mil dólares Juan, tienes tres mil dólares en la bolsa ya Muy bien, muy bien Mucha suerte Vas a entrar con cuarenta y siete mil dólares al laberinto Espero que los puedas materializar Mucha suerte Andreina y Vicky van a llevarte a prepararte Para el laberinto Suerte, suerte Leandro Muy, muy bien Muy bien Usted en casa ya sabe Bueno, no sabe porque es el primer show Pero Llegamos a este momento Que es el momento cumbre del gran show Cuando el participante Leandro en este caso Va a entrar al laberinto Y va a tratar de materializar Cuarenta y siete mil dólares Quiere que esté en su casa Apóyelo a través del televisor Porque si lo oímos Y continúe en el gran show Ya regresamos con el momento decisivo Donde hay cuarenta y siete mil dólares en juego Leandro tendrá dos minutos Para bajar los cuatro niveles del laberinto vertical De lograrlo en ese tiempo Se llevará Los cuarenta y siete mil dólares A su casita Si no Tendrá que darle a Juan Doscientos dólares De su dinero Por cada segundo extra Que le tome hacer el recorrido No se vayan Que ya regresamos Con el gran show Por Univision Hay cuarenta y siete mil dólares En juego Que por ahora Están en el bolsillo de Leandro Si logra superar Todos los obstáculos En los cuatro niveles Que debe recorrer Del laberinto vertical En los minutos Entonces Se llevará todito A su casa Hoy mismo Pero Si se pasa de ese tiempo Juan Que estará encerrado En el enorme reloj de arena Recibirá Doscientos dólares Del dinero de Leandro Por segundo Hemos llegado Al momento Cumbre De el gran show Que pasarán Con los cincuenta mil dólares Bueno Ahí tenemos una idea Juan está con Tres mil dólares De las ayudas Que compró Leandro Que entra Al laberinto vertical Con cuarenta y siete mil dólares Y tiene que hacerlo Y tiene que hacerlo en dos minutos Diez Ya que compró la ayuda del tiempo Así que mucha suerte Ambos participantes Carlita ¿Cómo estamos allá arriba? Charles Arriba tú también Por favor ¿Estás preparado? Estoy preparado Bien Ok Pasa de aquel lado Pasa para acá Saluda a la cámara infrarroja Que te está viendo allá Saluda a toda tu familia Y ahora sí Leandro ¿Estás listo? Listo Bien Este es el momento Este es el momento más esperado Del noche El laberinto vertical Llegará Leandro Lo vamos a saber Ahora Vamos Leandro Dos minutos Dos diez Mientras tanto No No pongas ahí No le saque No le saque Venga Vamos Se están jugando En la primera emisión Del gran show Lo prometido es deuda Los participantes Pueden llegar Hasta con cincuenta mil dólares Y qué gusto nos da Que la primera emisión Así haya sido ¿Qué pasó? Los dos finalistas Con cincuenta mil dólares Cuando ya pasó Ya pasó Ya pasó El nivel oscuro Ay mamá Leandro vamos Oye va bastante rápido Me gusta Me gusta Espero que esté haciendo Todo bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está en el tercer nivel? Busca la salida Leandro Busca la salida Ahí está Muy bien Vamos Se está tapando Con las toallas Mira qué tramposo Muy bien Muy bien Muy mal La carrera de obstáculos Parecía la rana René O sea Ni siquiera con estilo Bueno Tiene que buscar la llave Si no me equivoco Ahí ¿verdad? Sí Ya ha falcado Buscar la llave Abrir la puerta Cuando va Un minuto Quince segundos En 55 segundos Se materializa El tiempo en dinero Para Juan Uy está bajando El primer nivel Jaime Uy ay ay Oye Oye Va muy bien Va bastante bien Tiene que meter Las canastas No sé cuántas Ya lo hizo Ay 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 Va bastante bien Va perfectamente bien Leandro Un minuto 40 segundos No sé cuántos Balones falten Ustedes en casa Lo están viendo Ya rompió la pared Pasa por las llantas Le pone la medalla Todavía no pone la medalla Ya sal Salgo Con la mano La mano Dale Tiempo Tiempo Ay 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 Leandro Leandro Un minuto 55 segundos Leandro Todo pinta muy bien Leandro Leandro Yo también quiero Gracias Todo Todo pinta muy bien Leandro No sé qué haga Leandro Pero estamos Leandro Todo pinta muy bien Vamos a ver Qué dicen los jueces Vente para acá Con nosotros Tráiganse a Juan Por favor Muy bien Ya tengo En mi mano Las dos tarjetas Pre-pagadas Univision Mastercard Cargadas Con las cantidades De los participantes Mi querido Juan Te hago entrega De tu tarjeta Pre-pagada Ya cargada Con tu dinero Y Leandro Y Leandro Tu tarjeta Leandro hiciste Tenías Tenías dos minutos Diez segundos Para hacer el avento Y lo hiciste En un minuto 55 Nos dice Nos dice La producción La producción Que Todas las pruebas Que tenías que hacer Las hiciste Bien Eso quiere decir Que Leandro Se lleva A su casa El mismo dinero Con el que entró Al laberinto Que son 47 mil dólares Juan La madre Especial De cantidad Entre Team Dóngale Y El Camila Que emocionante Este es el primer show De muchos Ya saben Por Univision Que gran inicio De gran show Señores En su casa Nos vemos El próximo domingo Para otros Más retos Más pruebas Más sorpresas Invitados especiales Y todo lo que a usted Le gusta ver en televisión Gracias Nos vemos el próximo domingo El próximo domingo En el gran show Las pruebas Serán aún más difíciles Corre Corre Los retos Monumentales Vámonos El Chapo De Sinaloa No solo canta En el estudio También hace parte De uno de los retos La diversión No cierren esa ventana Prepárate Para el programa Más entretenido En la televisión El gran show Con Jaime Camil El próximo domingo A las 8 o 7 Centro Por Univision Que rica navidad Paz y prosperidad